Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, por supuesto. Les cuento que nuestro último video ha tenido bastante apoyo por parte de ustedes, así que decidí sacar la segunda parte. Y bueno, les soy sincero, no pensé que Garena haya hecho más cosas buenas por la comunidad, ya que como sabemos, siempre la anda fregando con hackers, con bugs y con más cosas que a nadie le gusta. Aquí estamos con la segunda parte de cosas que Garena ha hecho bien y que me sorprende que haya segunda parte. Bueno, muy largo el título. Dejémoslo como cosas que Garena ha hecho bien, segunda parte. Ya saben gente, antes de comenzar con el video, muchas gracias por el apoyo al canal, ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Jamás pensé que llegaremos tan lejos, yo les agradezco de todo corazón, pero dejémoslo curso a un lado. Bueno, gracias a sus comentarios pudimos encontrar más cosas que Garena ha hecho bien para la comunidad, así que este video es de ustedes amigos. No olviden dejarnos en los comentarios qué otras cosas ha hecho bien Garena, para ver si podemos sacar una tercera parte, cosa que va a ser complicado, pero ustedes son los que saben. Así que no se diga más y vamos con la intro. Como primera cosa que comentar en el video, es que ustedes en el video anterior me habían dicho que después de regalar el pasteliterro de salvaje, Garena días después nos regaló todos los tickets que habían puesto como premio también, y yo ni me había acordado la verdad. Así que muy bien por parte de Garena que nos haya dado premio doble en esos días y también muy bien por ustedes por hacerme acuerdo. Ojalá y regresen más eventos así. Ahora sí muchachos, como siguiente cosa que Garena ha hecho bien y es digno de aplaudir, fue cuando regalaron personajes. Por una parte yo me cabríe, la verdad me enojé, porque días atrás yo había comprado como pendejo algunos personajes de los cuales regalaron, y la verdad costaron diamantes. Y después de unos días me di cuenta que los llevan a regalar, así que F para mí en el chat por favor. Pero bueno, aquí no importo yo, sino que importan ustedes. Garena regaló bastantes personajes y no fue una vez, fueron dos veces o más que yo recuerdo. Así que solo les mostraré los dos últimos eventos donde he regalado personajes. La primera vez que hicieron un evento regalando personajes este año fue el 24 de marzo. En este mismo evento podías iniciar sesión y por cada día que iniciaba sesión te daban cajas de armas. Ahora ya dependía de tu suerte si es que te salían permanentes o no, pero igual regalaban cajas. Lo único que tenías que hacer para ganar los personajes gratis solo era iniciar sesión consecutiva desde el 18 al 24 de marzo. Y listo, el día número 7 tenías una medalla llamada Timón de Oro, y con esa medalla podías cambiarla por el personaje que desees. Y la segunda vez que regalaron personajes fue en abril del 2020. Este mucho tal vez lo recordemos porque fue hace poco, hasta yo me acuerdo. Y lo único que tenías que hacer era iniciar sesión el domingo 19 de abril y listo. Tenías para escoger a un personaje junto a una tarjeta de nivel 6 y gratis. Y no nos olvidemos que también nos dieron tres tickets de armas. Así de fácil y sencillo podías ganarte un personaje, solamente iniciando sesión. Pues para ser sincero eran bastantes opciones, así que podías escoger cualquier personaje, dejando un lado a Locke que obvio no lo iban a regalar. Pero tenías bastantes personajes y eran buenos. En este mismo evento, si conseguías cierta cantidad de huevos, podías intercambiarlos por un traje que estaba bastante llamativo. Un traje de mujer, una máscara que también era un poquito llamativa, una tabla y muchas cosas más. Así que ese evento fue demasiado bueno y no había por qué quejarse. Muy bien por parte de Grena y me gustó. Como dato extra muchachos, yo recién investigando el tema, me entero que Garena hizo una campaña en contra del coronavirus. Pueden creer esa pendejada. Aunque lo veo bien. Tal vez no lo vimos de esa forma, pero en realidad sí fue así. Desde la cuenta oficial de Twitter dio a conocer que desde el 18 hasta el 22 de marzo, los usuarios del juego recibían 15 cajas solamente por pasar tiempo jugando. Imagínense. El mensaje subliminal era que te quedes jugando en casa y no salgas. Habían desafíos en los cuales si jugabas por 15, 30 o 60 minutos recibías como recompensa 10 cajas de armas. Y si iniciabas sesión los 5 días que dura el evento, obtenías 5 cajas de armas más. Y si hacías bulla 3 veces, podías desbloquear otras 15 cajas de armas. Bastantes armas. De esta manera, Garena incentivaba a los jugadores que respeten la cuarentena y que no salgan de casa para evitar contagiarse. Ya saben, ustedes ya saben, ustedes ya son grandecitos. Muy bien por parte de Garena. Dio casi 190 y algo cajas de armas, la verdad. Esta vez quiero hablar de duelo de escuadras, que antes se llamaba 4 vs 4. Ya que los inicios todo era un desmadre en duelo de escuadras, la verdad, porque eran sus primeros días. Pero lo que sí se salía bastante de control era el hecho de que antes existían minas en el juego. Los jugadores se llenaban de minas, se encerraban en casas o el típico que todos hacíamos era que nos llenábamos de minas, nos íbamos arriba de Factory y nadie podía subir porque llenábamos de minas las escaleras. Y cojudo el que se moría. Déjame saber en los comentarios si tú también subías a Factory y llenabas de minas las escaleras, porque yo lo hice muchas veces. La verdad es que daba risa matar a la gente con minas, pero cuando te mataban a ti con minas te daba un coraje porque la gente la ponía ahí solamente para campear. Y no hay por qué mentir, lo de las minas se salía de control. Recordemos que solamente costaban 200 de oro comprarlas. Podías llenarte de minas, incluso había videos donde la gente hacía jugando solo con minas en duelo de escuadras. Asimismo, Garena sacó los barriles en duelo de escuadras ya que eran un dolor de cabeza. Imagínate, tú estabas en uno contra uno y de lejos otra persona disparaba el barril y mataba a los dos. Así sea tu compañero o no, te mataba. Bueno, te tumbaba a ti y te tumbaba al otro. Como era un modo de juego que estaba puesto a prueba y a ver si era aceptado por la comunidad, lo sacaron para luego poner modo cabezotas. Y así los usuarios podamos probar varios modos de juego. La comunidad en esos tiempos empezó a pedir que duelo de escuadras regrese y Garena así lo hizo. Fue así cuando duelo de escuadras volvió por un tiempo limitado del 20 al 24 de noviembre del 2019. Volvió, pero no para quedarse. Esta vez regresó con algunos cambios y ajustes. Y obvio que entre esos cambios estaba que las minas ya no existían en el modo de juego. Pues muy bien por parte de Garena porque se imaginan cómo sería duelo de escuadras clasificatorias si tan solo hubieran minas. Hubiera harta gente campeando con minas. Y obvio, Jair 17 pasaría en el piso todas las rondas que dura la partida. Porque siempre se traga las minas. Muy bien por parte de Garena. Bueno, tenemos también un evento reciente llamado Ruleta de la Suerte. Es reciente, así que todos debemos saber de qué se trata. Qué bueno que para muchos de nosotros lo que no podemos recargar nos vino muy bien. Recordemos que el FIFA ahí regala diamantes a través de nosotros mismos. Pues mientras estamos esperando a que inicie una partida, un jugador puede poner un osqueto. Y ese osqueto te puede regalar entre 1 a 10 diamantes. O si no te regala oro, si es que tienes suerte, te regala diamantes. Entonces así puedes ir acumulando diamantes. Y obvio, vas a poder tener hasta 20. Pues ahora último, Garena sacó este evento donde si tenías bastante suerte, como el nombre lo dice, pues girabas la ruleta de forma gratis, por supuesto, y te podías llevar el premio mayor que era todo por 9 diamantes. Y ahí estaba el pase élite a 9 diamantes y algunas cosas más. Una que era veterana y el resto era puro relleno. Pero a 9 diamantes. Muy buena. Muchos de mis suscriptores comentaron que en ese evento les gustó, ya que algunos tuvieron la suerte de ganar todo por 9 diamantes. Así que me alegro por ustedes y que hayan sacado el pase élite por 9 diamantes. Y bueno, para cerrar con broche de oro, pues aquí doble sorpresa. El planeador, claro que sí. No sé cuántos aquí aman el planeador, pero para mí es una gran ayuda en el mapa. Hay veces en las que estás en zona y estás en alguna montaña y estás a punto de morir, lo único que haces con el planeador es tirarte. Y eso te ayuda a llegar más lejos y te salva de muchas cosas. También te sirve para rushear, ponte que hayan balas al frente tuyo y lo único que quieras es ir a matar a la gente, pues te tiras con el planeador y así vas de una al rusheo. No es como en otras ocasiones que ves gente rushear y tienes que bajar la montaña y cuidado con matarte. No, no, con el planeador vas de una. Y si me opongo a hablar del planeador y sus funciones, pues me voy de largo. Así que cortémoslo ahí. Ahora les resumo cómo es que el planeador llegó a Free Fire. Fue inicios de septiembre del 2019 disponible para ambos mapas del juego. Ahora, como me imagino yo, creo que todos saben usar el planeador, así que me evito a explicarles cómo se usa. Lo bueno es que Garena lo implementó y es de mucha ayuda para nosotros los jugadores. Y ahora tocando el tema del planeador y el por qué yo quiero meterlo en este video de las cosas que hizo Garena bien, pues haber sacado el planeador de clasificatoria fue lo más inteligente por parte de ellos. Ahora les resumo el por qué lo sacaron. Pues si ustedes son amantes del juego, cuando estaba el planeador en clasificatoria era un dolor de cabeza para muchos, porque ya saben que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a ir a matar gente y lo único que tenías que cuidarte era de ver por las ventanas, ver atrás tuyo y ver en las montañas. Nada más. Y a lo mucho la gente que se tiraba en Factory. Pero desde que salió el planeador había demasiada gente que se iba a los techos, que se iba a Factory, que se iba a cualquier lado, se iba a las antenas, se iba a cualquier lado. Pero ahora tenías que tener cuidado de que te disparen desde el cielo. Desde alguna antena, desde algún tejado. Es increíble los lugares donde podías ir con ese planeador y que muchas veces la gente podía cambiar con él. Les daba una infinita posibilidad de cambiar en toda la partida. Y eso pues a todos no nos gustó. Y Garena supo darse cuenta a tiempo. Ahora, la segunda cosa por la cual decidieron sacar el planeador de clasificatoria es porque habían bugs dentro del juego con el planeador. Todos se quejaban porque ya había un bug demasiado fuera de lugar. Había un bug con el planeador demasiado fuera de lugar y literal. Simplemente tenías que encontrar un auto, de preferencia el Lamborghini para ser exactos, y de ahí te parqueabas al lado de alguna caja. Salías, te bugueabas y lo único que tenías que hacer es pegar puñetas y listo, estabas en el cielo. Ahora, ¿para qué servía el planeador? Pues para quedarte en el cielo toda la partida. Imagínense ese bug. Evitabas que te maten y si estabas en el lugar correcto, pues aguantabas la zona segura, así sea hasta la última, y no te bajaban puntos en clasificatoria por estar en el cielo flotando. Ahora, si usabas la cabeza y eras inteligente, pues esperabas a que cierre la última zona y te bugueabas en el cielo y así podías aguantar. Así que muy bien por parte de Garena que hayan sacado el planeador de clasificatoria, lo que sí sé es que va a volver pero no tan chatado como lo estaba. Y bueno, y eso a muchos nos hace felices. Y sí muchachos, estas son las otras 5 cosas que Garena ha hecho bien para su comunidad y obvio está bien poder reconocer sus buenas acciones, ¿no? Porque igual hace algunas pendejadas pero algunas las hace bien. Así que ya saben que si les gustó el video denle like, no olviden compartir con sus amigos los haters del juego para mostrarles que Garena ha hecho algunas cosas bien, algunas mal pero otras bien. Y si desean una tercera parte porque aún tengo cosas que Garena ha hecho bien pero para no ser tan largo este video deseo dejarlo para otra ocasión. Pueden dejarme en los comentarios qué cosas ha hecho bien Garena y qué cosas desean que ponga en el siguiente video. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.